¿Qué es lo que se llama Jesús Álvarez Cernos? Yo soy Jesús Álvarez Cernos, soy doctor en biología y soy asesor de deportistas profesionales, investigador científico y me considero deportista y bueno pues los últimos años estaba analizando mucho el tema de la genética y la parte de la biología molecular asociada a la microbiota, que considero que es un campo muy relevante para mejorar la salud y el rendimiento deportivo. Estaba muy interesado en la fisiología en general y estaba tratando de ver qué otros atletes y otros coches estaban haciendo y me pareció que comencé a ver algunos artículos que Jesús estaba publicando. Realizamos que compartimos mucho la filosofía principal del entrenamiento. Fue muy natural para que podamos trabajar juntos. Así que empezamos a trabajar en el verano. Y eso llevó a hacer un gran estudiante durante la Gama, durante el último año. Realizamos que analizamos todo lo que podíamos, desde nuestro cerebro, como la microbiota, a la temperatura que estaba alcanzando en las carreras, con el oxígeno que estaba fluido en mi cuerpo. Y eso llevó a un modo que puedo conocer mucho mejor hoy, pero también puedo entrenar más específicamente sobre lo que son mis necesidades, porque cada atleta, cada persona, es muy diferente. Y eso significa que necesitamos entrenar muy diferente. Y creo que Jesús es excelente en estudiar qué diferencias entre los individuos. Y hoy, por lo tanto, con él y su experiencia a todo el equipo, creo que es muy interesante para cada atleta saber cómo pueden mejorar la performance, pero también para la salud, para tener una larga carrera. Y creo que es muy nuevo en el deporte, especialmente en el entrenamiento, para traer este tipo de especificidad y para traer este tipo de estudio de performance en el deporte. El objetivo principal ha sido evaluar a los deportistas, básicamente desde una visión integral holística, conocer sobre todo qué es el deportista, qué es su naturaleza, cuál es su rendimiento, de manera aguda y de manera específica dentro de la carrera de trial, que es su especialidad. Y lo que hemos valorado, sobre todo, es un contexto muy general. O sea, hemos analizado analíticas, hemos analizado parte molecular con el estudio de la microbiota, en algún caso, incluso genética, en algún caso puntual. Y luego hemos valorado su perfil individual dentro de lo que es la respuesta fisiológica, con diferentes test y diferentes pruebas. El objetivo principal es, bajo la perspectiva de su salud integral, en la cual consideramos que el rendimiento físico no deja de ser una cúspide, algo que se ve específicamente, para lo cual se prepara el deportista, pero que tiene que tener, bajo nuestra perspectiva, una visión de la salud. O sea, que el deportista tiene que tener una salud integral, funcional, a nivel orgánico, que se acabará traduciendo en un rendimiento deportivo. Entonces, para nosotros, la gestión de la hidratación, la gestión del metabolismo, la gestión de la recuperación entre estímulos que se realicen, puede ser de ejercicio o en condiciones pasivas, pues nos da una información para poder prescribir, ayudar al deportista a darle unos tips, una información simple, fácil, resumida, que le pueda ayudar a generar el estímulo óptimo para su rendimiento y su salud. ¿Por qué? Porque consideramos que, si tiene una buena salud, un buen rendimiento fisiológico, biológico, pues es mucho más fácil enfocar el rendimiento específico, el entrenamiento, ¿no? Entonces, la particularidad de la medición, de los test que estamos haciendo, es que se le pretende dar al deportista, primero, conocer qué es, o sea, qué perfil tiene, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, dentro de una especie biológica, por ejemplo, un oso pardo, pues tenemos osos colares y osos pardos, ¿no? Su alimentación es diferente, aunque es la misma especie. Entonces, dentro del ser humano tenemos la misma especie, pero tenemos diferentes perfiles, ¿no? Entonces, tenemos deportistas que utilizan un metabolismo más que otro, tenemos deportistas que gestionan bien las condiciones de hipoxia, por ejemplo, y otros peor. Tenemos deportistas que hemos visto que, por ejemplo, su gestión de la temperatura en condiciones de calor, pues se ve mermada por su propia respuesta, ¿no? Entonces, en este perfil que nosotros obtenemos, podemos dar una información bastante precisa y bastante específica e individual de qué aspectos, sobre todo, tiene el deportista para poder elegir las mejores opciones de entrenamiento, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, que tiene una mala respuesta a la altura, pues realizar una estancia en altitud puede ser contraproducente si no hay un buen asesoramiento o una detección precoz porque podría dañar su salud. Y al final, si daña su salud, fisiológica, biológica, pues su rendimiento se verá alterado y posiblemente la temporada o lo que sea. Turn around. Turn around. Okay, so, I'm here, it's like 22 degrees and I'm going for a run. I took my warm clothes and I'm gonna work, yeah, the heat system because we did some tests with Jesus is that, yeah, I'm really bad in heat and I actually have been doing so many races where I just felt horrible and, like, looking back now I can realize that I'm just terrible at heat and, yeah, with the test we did with Jesus we saw that, so, actually, this winter I have been heat training, so I'm gonna reach, like, 38 and a half up to 39 and work in between there and it's really, really hard. So, our perspective is an evolution in a medium-long period of the sport because we consider that the biological maturity that the sport is able to demonstrate in a certain moment is not the product of the previous month but a product of the lifestyle or the conditions of life during the time and, we have tried to collect information about what the sport has been doing what the sport has been doing during the day and that, at the end, is a bit the product that we see both in the physiology as in what we transmit the sport in a specific test that can be in a competition like we have done and also in the camp so, it's a bit the profile to try to control variables that indicate not only the level in the camp not only in the pista but also how he respond in the passive what he does what he does and then how he does in his specific so, we see here if there is a concordance or not or if his specific response is only a product of the but not of his life and our goal is basically to try to fit what you are what you do and what would be better to improve what you are because what you do there are things that can be improved so, integral health that will be maintained has to do with that fit what you are and what you are doing some of the major takeaways we had from the testing that I did with Jesus were that my neuromuscular efficiency going uphill was not great and I wasn't able to reach my aerobic maximum and also that I had some imbalances between my right and my left legs so the ways that I tried to change my training were that I started adding a lot more high intensity hill strides to really practice that motion and improve my neuromuscular efficiency and then I also started doing a lot of unilateral exercises for my lower body like step ups and reverse lunges to make sure that the strength between between my right and my left legs were balanced out Entonces nuestra visión es esa es valorar la fisiología también la parte molecular y bioquímica porque vamos un poquito más allá que ver solo mecánicas o patrones de rendimiento basados en un parámetro o dos parámetros porque consideramos que eso elimina muchas variables que pueden hacer que el deportista esté en muchas veces en un descontrol digamos de su salud o de su especificidad de entrenamiento en un descontrol de entrenamiento de entrenamiento de entrenamiento de entrenamiento ahora voy a mucho más el entrenamiento y veo muy claramente desde ahora lo que todos experimentan aquí es que no sabemos mucho sobre nosotros si no nos testamos y luego de ahí podemos ser más 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 más